Qué importante es no traicionar tus sueños, es vital no renunciar a ellos y emprender la búsqueda diaria de lo que te llena y te hace realmente feliz. Inicie conociendo virtualmente al bello Costa Rica. Hola qué tal amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Luego mis panas de Ecuador llegaron al canal para mostrarme que el país de los cuatro mundos también es maravilloso. Hace casi un año empecé un canal, empecé a subir videos y a la fecha sigo recibiendo muchísimas personas que me mandan mensajes muy lindos. Muy buena vibra. Somos ya casi 40 mil en mi canal de YouTube. Sigo sin poder creerlo. Acabo de renunciar a mi trabajo. En plena pandemia, en plena crisis. Acabo de renunciar a mi trabajo. En plena pandemia, en plena crisis. Y por supuesto que no fue una decisión nada fácil. Sin embargo, estoy contento de haberla tomado porque pues estoy persiguiendo un sueño. Inicie conociendo al país pura vida. Al gran Costa Rica. Me encantó su país, sus costumbres, sus tradiciones, su gente. Continué conociendo al país de los cuatro mundos. Mis panas de Ecuador me mostraron lo maravilloso que es su país. Seguiré haciendo contenido de diferentes países. Pero también te quiero enseñar el mío. Nuestras creencias, nuestros paisajes, todas nuestras tradiciones. En esta nueva versión del canal saldré a entrevistar a mucha gente en la calle. Te cantaré muchísimo. Voy a cocinar para ti. Y pues yo creo que me ayudarías muchísimo si te suscribes al canal. Porque tú eres la inspiración que yo tengo para poder seguir creando contenido y llegar a muchas más personas. Planeo recorrer cada ciudad, cada estado de este país. Y por qué no, también visitar el tuyo. Sin duda será un camino muy complicado. Pero tú estás aquí para ayudarme a salir adelante. Te digo algo que yo creo que valdrá la pena. Entonces ya sabes, si me quieres mostrar tu apoyo, suscríbete aquí abajo. Activa las notificaciones en la campanita. Y por qué no, comenta aquí abajito si cuento con tu apoyo. Recuerda que solamente tienes esta vida para seguir tus sueños. Yo ya sigo los míos. ¿Cuándo empiezas tú? Vacừa las notificaciones en laía. No. 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 Gracias por ver el video.